Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Cholita y mi linda chola, cholita del corazón Mi vida se encuentra sola por una desilusión Con este dolor nos llevan directo, cholita de mis amores Con este dolor tal vez moriré, cholita del corazón Baúl de los recuerdos 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 Cholita tan adorada Me calma mi corazón